¡Las grapas de C.J.T.A.! ¡Gracias! En este vídeo vamos a hablar de los números 45 a 50 de la serie principal de cómics de Star Wars dibujados por Salvador La Roca y guionizados por Kieron Gillen. Del 45 al 49 es un arco argumental titulado Motín en Moncala, en donde los rebeldes están buscando ampliar su flota para enfrentarse al imperio e intentan pedirle ayuda a los Mon Calamari, que son la raza esta, como su nombre implica, como su nombre da a entender, la raza esta de Calamares de la que también es miembro el famoso almirante Akbar. El caso es que llegan al planeta y se encuentran con que no está el rey, sino que está un regente que no les quiere hacer ni caso, no les quiere dar las naves y los recursos que necesitan para enfrentarse al imperio. Resulta que el rey está secuestrado por los imperiales y todo este arco consiste en los protagonistas decidiendo que, bueno, yendo a salvar al rey de los Mon Calamari, con la única idea realmente política de que ya que el regente no les quiere hacer caso, no quiere arriesgar las flotas de los Mon Calamari, quizá puedan convencer al rey mismo. Entonces es todo este rescate. Y el rescate lo realizan de una manera muy elegante, literalmente utilizando como distracción una ópera, gracias a la ayuda de este personaje de aquí, esta especie de hombre lagarto con la cara partida, que lo que tiene es el poder de transformarse, es un, bueno, es un cambiacuerpos, digamos, puede tener la cara que le dé la gana y le hacen pasar por un imperial, por un Moff Tarkin, que va a la ópera y entonces le acompaña a C3PO y es muy divertido porque se supone que su objetivo es simplemente pasar desapercibidos y eso hacen, pero ya que están, disfrutan de la ópera y hablan de la cultura de la raza esta y tal y es muy gracioso porque se les ve tanto a C3PO como a este personaje pasando eso muy bien. Este personaje tenía, pensaba que se lo iba a cargar Kieron Gillen porque tiene la costumbre de presentar un montón de personajes siempre que son útiles al argumento y luego cargárselos. Kieron Gillen yo creo que está obsesionado un poco con la muerte, pero simplemente como arma de, digamos, de que a los lectores nos choque ver gente muriéndose, porque sí, sobre todo por parte de los imperiales. Siempre está presentando capitanes y soldados imperiales con la única idea de que fallen en su objetivo y vaya Darth Vader o el general de turno y se los cargue. Pero por suerte, en este caso, bueno, spoiler seguimos a este personaje y sobrevive a toda esta historia. Y mientras tanto, mientras están en la ópera, el trío de protagonistas habitual, Han, Leia y Luke hacen la parte, la parte sucia del rescate metiéndose en las profundidades del planeta y es también muy divertido. Mi momento favorito es el número 47 donde se encuentran en las profundidades avisales a una especie de pez luciérnaga horroroso, gigante y hacen un uso muy original, a mi gusto, de las espadas láser. Para distraerle, Luke Skywalker sale del submarino en el que están y enciende la espada láser para que en las oscuridades avisales se vea distraído el pez luciérnaga, ¿no? Con la cantidad de obras y momentos que han salido con espadas láser desde que salió la peli original, es muy complicado. Yo creo que los guionistas presenten en momentos diferentes con estas armas de los Jedi y aquí yo creo que lo consigue, ¿no? Y nada, luego tenemos el número 50 que tiene la mejor portada de toda la serie, seguramente. Es muy bonita. Aquí con la princesa Leia, con este manto que parece que tiene como diseños o mapas de naves espaciales, es muy, muy bonito. Es un número especialmente gordo ya que es un número celebratorio, tiene 40 páginas en lugar de 30 y es el principio de un nuevo arco argumental que se llama Hope Ties, la esperanza muere. Yo creo que como los guionistas ven que una de las películas más conocidas, más buenas, quiero decir, de Star Wars es el Imperio Contra Ataca, donde ganan los imperiales, esta es un arco argumental diseñado, desde el principio, no es una sorpresa, diseñado para que ganen los malos. Han reunido todos los recursos que han cogido de los Mon Calamari y van a ser traicionados por la Reina Tríos, que la Reina Tríos es otro de estos personajes que Kieron Gillen presentó y decidió salvar. Lo creó originalmente hace un par de años, en 2016, para este cómic que es el Darth Vader Anual, Darth Vader Anual 1, donde era la princesa Tríos y a lo largo del Anual, pues gracias a Darth Vader, es convertida en la reina. Y parecía que era leal al Imperio, pero durante la saga de los Mon Calamari y la saga anterior, que tenía lugar en Lleda, se había puesto, de alguna manera, de parte de los rebeldes, de una manera muy inconspicua, para que los imperarios no se dieran cuenta, pero aquí en el número 50 se revela que ha sido un agente doble todo este tiempo, un agente doble o triple o yo que sé. Entonces, no está mal el 50, ya que lo que vamos a ver es cómo ganan los imperiales, las 30 primeras páginas del 50 es simplemente ver lo bien que están los rebeldes, lo bien que se les está dando, el gran ejército que han conseguido reunir, para que luego nos vaya a chocar más de aquí al número 55, supongo que durará el arco, cómo Darth Vader les va a explotar la burbuja. Las últimas 10 páginas son un flashback, precisamente con la reina tríos, de cómo Darth Vader le convence para que haga esta jugada. Y bueno, pues está muy bien y me alegro un montón de haber llegado a coleccionar hasta el número 50. Es la colección de cómics en grapa más larga que tengo de momento y que siga así. Este podría ser el final del vídeo, pero no. Vamos a seguir evaluando, sorpresa, Star Wars del 45 al 50, pero no estos, sino los antiguos. Esta serie de cómics de Star Wars no ha sido la primera serie que salió, sino que lleva habiendo cómics de Star Wars desde que se estrenó la película, la película original de 77. Y es una serie que llegó hasta el número 107. Ojalá la serie original llegue también al 107. Se parecen argumentalmente en el sentido de que está ambientado todo en la época de justo después de la primera película, de Una Nueva Esperanza. Con la diferencia de que la serie actual tiene la ventaja de estar muy distanciada en el tiempo de ellas, de haber salido mucho un séptimo más tarde. O sea, las películas actuales están ambientadas mucho después del episodio 4, ¿no? Ya ha salido el episodio 8, el año que viene saldrá el episodio 9. Pero los cómics originales de Star Wars también estaban ambientadas en la época de las películas antiguas, pero porque eran contemporáneos a las películas antiguas. Y es más, justo en el momento de los cómics estos, del 45 al 50, justo se acababa de estrenar hace poco la segunda peli, El Imperio Contraataca. Y del número 39 al 44 había sido la adaptación oficial de la peli, del Imperio Contraataca. Y del 45 al 50 lo que vemos no es un arco argumental en concreto, sino historias, historias cortas. cada uno de estos cómics del 45 al 50 son historias autoconclusivas que tienen lugar después del Imperio Contraataca. Esto es una desventaja respecto a los otros cómics que acabamos de leer porque al final del Imperio Contraataca Han Solo es... le entierran en carbonita, ¿no? Le congelan en carbonita. Así que los autores no pueden recurrir a ese popularísimo personaje y de hecho no sabían si iban a poder recurrir a él porque todavía quedaban años para que se estrenara la siguiente peli El Retorno del Jedi que es cuando le descongelan. Así que en todas estas historias los autores tienen que recurrir a Luke Skywalker, a Leia, a los androides, a Lando, a Chewbacca por ejemplo pero no a Han Solo, ¿no? Vamos a ver el número 45 que se titula Sonda Letal, Sonda Mortal. Es una sonda que tiene el diseño de las sondas que aparecieron en el Imperio Contraataca que en el Imperio Contraataca no tienen mayor no son no son muy no son muy terribles más allá de que tienen el poder de avisar al Imperio y de que si aparecía la sonda iba a aparecer el Imperio detrás. Pero aquí es una es una sonda que ha sido modificada y es en realidad un androide de combate que llega a una nave espacial de los rebeldes y se carga a todo el mundo en ella. Es como algo de terrorífico, de terror. Y a lo largo de las 23 paginitas vemos como Luke Skywalker se enfrenta a ella. Por cierto, me recuerda a esta sonda a un androide que también aparece en la serie de la Doctora Afra que es triple cero, no, el otro, BT1, que realmente se comporta igual. Es realmente un androide psicópata, bueno, 23 páginas, claro, las series actuales tienen 20 páginas por grapa, antes, por lo menos en la época de los 80, no en los 70, en la época de los 80 los comics eran un poquito más largos, 24, y además se duraban más en las manos. ¿Cómo decir? El ritmo de los comics actuales es mucho más rápido, hay mucha menos información por página porque están influenciados por el ritmo audiovisual, ¿vale? Aunque sea formato comic está muy influenciado por el ritmo audiovisual, mientras que los comics por aquel entonces pues no había ninguna viñeta en silencio o sin texto, siempre tenían como mínimo una cajita de texto que te explicaban más o menos qué era lo que estaba pasando, daba información adicional o incluso eran reiterativos y bueno, muchos más globos de diálogo realmente te lleva mucho más tiempo leerte una grapa de esa época que las grapas actuales. De hecho, por eso, porque suceden muchas más cosas en cada número, era más habitual lo que sucede en estos comics del 45 al 50 que son historias autoconclusivas en lugar de ser parte de un arco argumental. Mira cómo mola la portada del 46 parece una especie de genio de la lámpara gigante malvado que está cargándose a los imperiales son cosas que no te sueles encontrar en los comics actuales de Star Wars porque están como mucho más restringidos por lo que viene siendo el lore el estilo de las películas porque ya ha habido muchas películas de Star Wars que tienen un estilo muy concreto pero por aquel entonces solamente se habían estrenado dos y por tanto tenían más libertad para volverse locos. De este número he de decir que si bien el argumento o la idea en sí me parece interesante el guión final los diálogos ya no tanto probablemente tiene que ver con que no es uno de los guionistas habituales de la serie normalmente es Archie Godwin o Mario Ducey en este caso es un tal Wally Lombego y lo que no me gusta de este número es que resulta como muy propagandístico todo el rato hablando de por qué se lucha de que si la muerte es honorable si se hace por yo que sé me pareció pues eso la palabra que se me viene a la mente es propagandístico y es una lástima porque ya te digo la historia era más fantasiosa de lo habitual para Star Wars es un planeta oculto donde vive pues el título Codish and Child que es un alienígena que tiene poderes psíquicos y que puede puede hacer aparecer esos monstruos gigantes sabes o sea no está no está la madre además el diseño del Codish and Child este es bastante creepy luego el número 47 Droid World mundo droide como Westworld de hecho hay con la W enorme pero pero con androides es una historia en solitario de C3PO y R2D2 y está muy bien continúa de alguna manera esto es continuación de la de la de la sonda mortal no me acuerdo por qué van al planeta este que está poblado por droides y por su amo que es un que es un cibo que es una persona que se ha puesto en la piel de una en la piel entre comillas de un androide y no está no está nada mal muy pues eso distopía futurista persecuciones guay guay buena cosa buena cosa el número 48 en esta edición que tengo de planeta cómic en tomos está está dividido en dos partes tenemos las primeras páginas en este tomo y el resto del numerito en el siguiente la tercera ley mira la portada no o sea quiero decir tú la ves Darth Vader enfrentándose directamente cara a cara con la princesa Leia pues qué menos que te den ganas de leértelo sí que es verdad que quizá las portadas actuales están más yo qué sé terminadas o modernizadas como dibujo per se pero las las portadas de la serie antigua eran más efectistas para para digamos que te apeteciera coger un número aleatorio quiero decir a lo mejor la mayoría de las portadas de la serie actual no se le ocurran o no da la impresión de que se le ocurren tantísimo porque ya está pensado para picarte al principio de la serie o al principio de cada arco argumental mientras que estos comis antiguos estaban pensados para que este es el número por 48 pero da igual cógelo porque no va a tener mucha relevancia a lo que ha pasado en los 47 números anteriores y a pesar de esta portada que parece muy de acción y que dice que la princesa Leia no tendría mucho que hacer contra Darth Vader pues efectivamente el cómic en sí es mucho más diplomático es más una batalla de ajedrez entre estos dos personajes entre comillas mente contra mente tiene lugar en un planeta donde están totalmente prohibidas las armas incluso para los imperiales entonces es Vader Leia y este señor que aparece muerto en la portada pero el objetivo de Leia es salvarle y a lo mejor la portada no tiene luego con la historia en sí puede que se salve puede que no y bueno que es el enfrentamiento entre estas dos mentes en un planeta donde no podría suceder esta escena porque están prohibidas las armas está está muy bien me gustó mucho el número 48 el número 49 fíjate en el título del número 49 los últimos Jedi de las Jedi o bueno el último Jedi claro en plural y el singular en inglés se escribe igual mira como mola la portada ahí con la figura de la de la señora esta aquí al fondo la peli de los últimos Jedi que se estrenó el año pasado no tiene nada que ver con este cómic desde luego este cómic no es tan interesante como los que he mencionado el último Jedi según este cómic es este hombre bicho de la portada y no es realmente un Jedi sino un un hombre bicho que tiene la cabeza totalmente destrozada es un chalao mental que se cree que es el último Jedi y bueno pues la verdad es que este numerito me aburrió muchísimo creo que tardé bastante en lérmelo porque me estaba aburriendo totalmente y ya ya ni me acuerdo de lo que sucedía en él aparte de este comentario del título y del hombre bicho no me pareció muy interesante a pesar de la portada y por fin llegamos al número 50 ¿cuál nos gusta más? ¿la portada del número 50 actual o la del número 50 de principios de los 80? cada una tiene su encanto ¿verdad? esta la de la antigua está más currada más terminada que la mayoría de los números de esta sería antigua y la tiene tiene 37 páginas en lugar de 40 pero te duran mucho más que las 40 del del número actual por lo que he comentado antes y porque es una historia que tiene bastante enjundia tiene que ver con un diamante que 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 provoca a quien lo a quien lo toca la fiebre escarlata el look Skywalker prácticamente no aparece porque enseguida le da esta fiebre y está en coma en toda la historia y es la historia de Leia Ailando intentando averiguar de dónde viene el diamante es es muy es muy Indiana Jones y muy muy mola y está dividida en tres partes en tres actos y el segundo acto es probablemente el más interesante porque el protagonista es Han Solo pero ¿cómo puede ser Han Solo? si como he comentado antes esto tiene lugar entre el imperio contraataca y el retorno del Jedi y Han Solo está congelado en carbonita no puede aparecer en este cómic bueno pues es un flashback es un flashback de cómo Han y Chiwaka se encontraron por primera vez con el tema del diamante con la raza que creó el diamante y con y con la fiebre escarlata per se y luego después de este flashback pues el acto tercero es como como los protagonistas actuales Leia Ailando y Chiwaka pues consiguen bueno consiguen solucionar el problema y bueno como como celebración de número 50 está bastante bien no sé si me gusta más el nuevo o el antiguo pero es curioso es curioso compararlos mientras que el nuevo es el principio de un nuevo arco argumental donde los protagonistas están destinados a perder el 50 es una historia larga consistente y autoconclusiva donde los protagonistas están destinados a ganar y donde se recupera a un personaje poco conocido Han Solo que resulta que no podían utilizar en la época en la que hacían estos cómics y esto es todo por hoy muchas gracias y bueno que tengáis un buen día